Eres algo especial, una estrella muy bonita que ilumina por donde va Eres perfección de madre que ama sin duda Ella te ofrece su mano, no le importa en que dirás Son tus ojos cuando miras a tu marido Maldito tú no vuelves loco, es cuando solo es la palabra y el amor ya fue el sol Y se desata una sonrisa clave que te cura todo Es la pasión que tiene, el amor hacia los tuyos Te hace más fuerte, la feliz es esa persona Y que todo el mundo quiere, porque tú haces que te quieras, por ser como eres Porque tú haces lo que no hace nadie, es vivir a tu manera Siempre con una sonrisa, venga lo que venga Porque por mucho que sea la herida, hay, siempre lo superas Porque tú haces lo que no hace nadie, es vivir a tu manera Siempre con una sonrisa, venga lo que venga Porque por mucho que sea la herida, hay, siempre lo superas No hay nadie que quiera y pueda vernos No hay nadie que quiera tenerte, todos saben que por la buena seré buena Y el corazón hace que calle, cuando la paciencia es otra No te importa lo que pase, es la pasión que tienes El amor hacia los tuyos, te hace más fuerte, la feliz es esa persona Que todo el mundo quiere, porque tú haces que te quieras, por ser como eres Porque tú haces lo que no hace nadie, es vivir a tu manera Siempre con una sonrisa, venga lo que venga Porque por mucho que sea la herida, hay, siempre lo superas Porque tú haces lo que no hace nadie, es vivir a tu manera Siempre con una sonrisa, venga lo que venga Porque por mucho que sea la herida, hay, siempre lo superas ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.